América Móvil, casa matriz de Claro, se unió al Foro Internacional de Empresas que busca impulsar la adopción de tecnología 5G en el mundo y en Colombia se constituyó el primer operador que manifestó su deseo de participar en el desarrollo de pruebas móviles 5G. Claro es el primer operador en Colombia a manifestar formalmente su interés en participar en el desarrollo de pruebas 5G y comunicó al Ministerio de las TIC su deseo de realizar pruebas piloto que usen esta tecnología. Bueno, en Claro sentimos una enorme responsabilidad con nuestros clientes y con el país y por eso desde el año pasado hicimos saber al Ministerio de las TIC nuestro interés en participar en las pruebas de 5G. Para desplegar estas soluciones de 5G se requerirán nuevas licitaciones y asignaciones de espectro de bloques más grandes lo que permitirá aumentar el alcance en servicios digitales de áreas de salud, energía, transporte, comunicación, agricultura y ciudades inteligentes. Así que estamos listos cuando nos llamen para asignarnos el espectro temporal para poder hacer estas pruebas y sin duda eso nos pondrá en el camino de poder entregar esta nueva tecnología en Claro y en Colombia pues en los próximos probablemente tres años. Esta solución se hace en un momento en que la casa matriz América Móvil se unió al 5G Future Forum en el que con otras compañías líderes en tecnología en el mundo permitirá el desarrollo más ágil de soluciones tecnológicas. Nos inscribimos precisamente en este fórum que es el 5G Future Forum en el cual están participando operadores de talla mundial como Vodafone, como Verizon, como Corea Telecom, como Rogers que es una empresa canadiense, empresas líderes en todos los países donde operan y es un fórum donde se van a discutir los estándares, todo lo que tiene que ver con los modelos de implementación de esta nueva tecnología. Hoy estamos a la vanguardia, estamos al mismo nivel tecnológico que los países más avanzados del mundo con 4G y 4.5G, sin embargo en 5G no podemos quedarnos atrás. De esta manera los operadores podrán ofrecer soluciones que transformen el mundo de los negocios y la forma de consumo de las personas.